Parti tu de si No te sientes, no te sientes, Pato No te sentiste, no No, arriba, arriba, arriba Te asusta, esta mojado No, 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 mojado No No, mira, no Esta adentro, esta adentro Lo voy a escalar Lo voy a escalar Lo voy a escalar Lo voy a escalar Ya no estoy llorando ¿Por qué estáis llorando? ¿Por qué estáis llorando? No, no, no Fernando, el frente vende empanadores, cosas así Lo voy a escalar Esa中 ¡Gracias!